El 23 de febrero de 1982, yo fui expulsado de la sala en la que se juzgaba a los golpistas, entonces era director de Diario 16, porque el Tribunal Militar cedió al chantaje de los acusados que se negaban a sentarse en el banquillo mientras yo estuviera presente, como protesta por un artículo que habíamos publicado esa mañana. Los militares acusados por el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 no parecían tener tanto problema con el hecho de que fueran a ir a prisión como con el hecho de que en medios de comunicación se pudiera poner en duda su honor o se les comparara con terroristas, algo que ya les había provocado mucho malestar cuando el director del país, don Juan Luis Cervillán, se refirió a ellos como tales. Señor Oneto, ¿qué opinión le merece que el director de un periódico de Madrid en RTVE de la República Española llame terroristas a unos militares que todavía no han sido juzgados? Hubo unos individuos armados que rompiendo toda legalidad en un acto de terrorismo evidente secuestraron al Congreso de los Diputados, que es la representación de la soberanía popular. Yo me permito discrepar cordialmente de esa opinión, no en el concreto tema del asalto al Congreso de los Diputados, pero no se puede llamar terroristas. Si no se puede llamar siquiera asesino a una persona que ha cometido un homicidio, mientras sea presunto culpable y no haya sido juzgado, mientras unos señores no hayan sido juzgados por los tribunales legalmente constituidos, no se le puede llamar terrorista. Pero lo que más enfureció a los militares del 23F fue que al cumplirse un año del intento de golpe, Diario 16, dirigido por don Pedro J. Ramírez, publicó un reportaje, ya que el aniversario coincidía con el inicio del juicio, en el que un guardia civil anónimo del que se decía que había participado en el golpe, aseguraba que le habían obligado a punta de pistola a ir al Congreso de los Diputados con formas y maneras contrarias al honor del Ejército. ¿Si escoger justo el 23 de febrero para publicar aquella exclusiva era un poco una intensidad de provocar sin pensar? Bueno, como en todos los aniversarios, si tú tienes algo especialmente relevante, un testimonio, pues en vez de publicarlo el día 20 o el día 27, pues lo publicas el 23, que se espera que haya un resumen o una recopilación o contenidos evocadores del hecho del que se cumple una efeméride. Es verdad que coincidió con el inicio del juicio. Dado que el propio don Pedro J. Ramírez estaba en el juicio del 23F como representante de Diario 16, los militares anunciaron que no comparecerían a ese juicio mientras él estuviera allí y el Tribunal Militar accedió a esa petición y expulsó de la sala a don Pedro J. Ramírez. Yo nunca podía imaginar que el Tribunal Militar fuera a plegarse al chantaje. Entonces le expulsaron, evidentemente, y se organizó una escandalera internacional tremenda. El fulminante fue una entrevista de Adolfo Salvador con un soldadito de a pie. Se metía ahí con a ver de zarenas o algo así. Sí, no, venía a decir cómo entré en el Congreso. Y este soldadito cuenta, estaba, me parece que era de la división acorazada, era un soldado de reemplazo, y cuenta cómo le forzaron a ir al Congreso con las tropas de la división acorazada que llevó el comandante Pardo Zancadalli. Y bueno, eso creó tal desasosiego que a Pedro J. le montaron un escándalo tremendo. Don Miguel Ángel Aguilar, que estaba en el juicio representando a la Federación de Asociaciones de la Prensa, abandonó la sesión por solidaridad con don Pedro J. Ramírez. No así el representante del país, señor Martín Prieto, cuyas crónicas sobre el 23F son consideradas las mejores de todos los medios que siguieron aquel juicio. Este soldadito hace unas declaraciones diciendo que le habían puesto una pistola en la sien, no me acuerdo, y entonces eso se considera un agravio inaceptable por parte de los procesados que no estaban en un banquillo, estaban en sitiales. Y estos señores dicen que no salen, que si antes no se le echa a Pedro Zola, que ellos no salen. Y entonces sale el presidente y dice, provincia militar, desaloja, nada. Y entonces, pues, le cogen, vamos, le levantan de la silla a Pedro. ¿Qué pasa? Yo no me quiero poner ninguna medalla. Que todos los periodistas se quedan sentaditos. Pues, yo no, yo me levanté. De lo cual, pues, en fin, me siento muy orgulloso. ¿Por qué me levanté? Por varias razones. Pero diré que también por una, que es que yo no estaba ahí acreditado por el país, porque el país no me acreditó para cubrir ese juicio. Yo ya estaba en la redacción del país. El país acreditó a Martín Prieto. Y yo estaba ahí acreditado como observador de la Asociación de la Prensa. ¿Quién me hizo esa gestión? Luis Mariansson. Entonces yo me pareció que tenía el deber, estando en representación de la Asociación de la Prensa, de salir con Pedro Jota. Como cabía de esperar, los medios de comunicación que en aquel momento ejercían de abogados de los acusados del 23F, como era el periódico El Alcázar de Don Antonio Izquierdo, o la revista El Heraldo Español de Don Fernando La Torre y Don Julio Merino, salieron en defensa de estos acusados y contra el señor Ramírez. El director del diario El Alcázar, Don Antonio Izquierdo, escribió al respecto. Los incidentes protagonizados por el director de Diario 16 revisten una grave importancia que excede a la usual irresponsabilidad de Pedro J. Ramírez. J.R. es un pobre diablo, dedicado a la delación, al fondo de reptiles, erguido como un fantoche sobre la omnipotente osadía que produce en todo tiempo y lugar la ignorancia. No puede manchar el director de Diario 16 el honor de los hombres que comparecen ante un tribunal militar. Le falta todo, absolutamente todo para tal atrevimiento. No posee nada. La felonía cometida por Diario 16 contra el capitán Álvarez Arenas tiene más altas responsabilidades, su consejo de administración y quienes dispensan, sin grandes ni pequeños reparos, ríos de dinero para que Diario 16 siga impunemente mintiendo, falseando, injuriando y atentando al honor de los españoles. Yo he advertido en muy graves calificativos para unas personas que en estos momentos no nos pueden replicar, que están sometidas a un procesamiento y que están en prisión preventiva y no me parece caballeroso. Quiero en cambio manifestar aquí mi profundo respeto por esas personas que errónea o acertadamente quisieron interpretar sus ordenanzas, su ética y su moral. Desde el semanario El Heraldo Español de don Fernando La Torre Lefélez se escribía No es ya solo el honor de los propios acusados quien está en peligro. Está en peligro el honor del propio tribunal, sobre el que en un futuro no muy lejano caerán, estamos seguros, las mismas o similares calumnias como las que se han vertido desde ese Diario 16 a uno de los militares implicados en el 23F. Pero hubo otro medio de mayor difusión que también se puso contra el señor Ramírez y fue el periódico Ya de la Editorial Católica. Editorial Católica que en ese momento estaba presidida por el conde de Bugayal, controlada por el exministro franquista don Antonio Barrera de Irimo, el exdirector de la prensa franquista don Manuel Jiménez Quílez, cuyo director era don José María Castaño y sus columnistas estrella don Emilio Romero y don Ricardo de la Cierva. Fue el artículo de este último, el del señor de la Cierva, probablemente el que peor sentó en Diario 16. Entonces en el franquismo claro que hubo sus luces y sus sombras, siendo, a mi modo de ver, las luces mucho más importantes que las sombras. También el director del diario Ya, don José María Castaño, criticó la actitud del señor Ramírez. No podemos sumarnos a las torpes solidaridades que puedan producirse en este caso. Con revelaciones como estas, no solo se entorpece el juicio, sino que se contribuye a la creación de un ruido público, que diría Balmes, no opinión pública, pórtico para el confusionismo. Si el colega quería dar la nota con ese manifiesto provocador, lo ha conseguido. Más duro era el columnista del Ya, don Ricardo de la Cierva, que añadía sumarial e innominada a uno de los militares procesados, de quien se afirma sin la menor prueba y con todos los síntomas de la manipulación premeditada y alevosa, que coaccionó a sus subordinados con la amenaza de un tiro en la nuca, un capitán del ejército español titular de un apellido castrense cargado de prestigio, o el director de Diario 16 sí que previó la inevitable reacción. En el primer caso es un irresponsable, en el segundo un provocador. La actitud del Ya molestó especialmente a Diario 16, que el día 27 de febrero arremetía desde su editorial. La más indignante y lamentable de las reacciones periodísticas tras la expulsión de Diario 16 del juicio del 23-F viene siendo la del diario Ya, que en medios profesionales se considera poco menos que intercambiable con la del diario El Alcázar. El Ya se ha caído en el espejismo de creer que una radicalización ideológica detendría la pérdida de lectores, motivada en realidad por la ineptitud profesional de algunos directivos. El día 28 de febrero era el propio Pedro J. Ramírez el que en su habitual artículo de los domingos escribía «Hace falta ser tan fanático como don Antonio Izquierdo o tan malvado como don Ricardo de la Cierva, en el mal sentido de la palabra, malo, para continuar acusando a Diario 16 del desastre desencadenado». «Hace poco se ha producido la casualidad de que visitando yo la planta principal del grupo MAU de cervezas resulta que el director general es el hijo del general Toquero, el que en ese momento hacía de interlocutor con los medios acreditados en el juicio y el que me pidió en nombre del ministro y del presidente del gobierno que renunciara a la credencial. Luego me llamó el propio ministro Liar. Y bueno, era un hombre súper afable y tengo muy buen recuerdo de él, el general Rodríguez Toquero». ¡Gracias!